Hola gente, bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Hoy se me ocurrió hacer un video un poco más personal sobre mi experiencia viviendo sola, en otra cultura, en otro país. Así que quédense ahí. Esta es una pregunta que me han hecho bastante seguido y creo que la he respondido en diferentes medios. La he respondido a través de las redes sociales, la he respondido en comentarios en videos de YouTube, la he respondido incluso en los live que hago, que a veces sale la misma pregunta, pero creo que nunca había hecho un video o un post en general dedicado a este tema y dije quizás ahora es el momento. Porque así como creo que lo he dicho antes en videos de YouTube o en live, no me acuerdo, pero ya les he compartido mi punto de vista de que no le crean a todo lo que ven en las redes sociales. O sea, a través del Instagram, del Facebook, incluso del YouTube, nosotros, las personas que compartimos o tendemos a compartir nuestra vida, literalmente, en redes sociales, pues compartimos lo bueno. No compartimos lo malo, vean. Este, hasta cierto punto en mi caso, no lo comparto porque la idea es como presentar la oportunidad de, en este caso, estudiar en el extranjero como algo bueno. ¿Qué es algo bueno? No, pero si empiezo a publicar sobre los momentos que estuve deprimida, los momentos que estaba llorando, que ya no encontraba qué hacer y que extrañaba mi casa y todo, pues va a sonar como que, como que voy a desinflar a posibles futuros becarios, vea. Y ese no es el objetivo, esa no es la idea. Así que, sí, normalmente yo poseo cosas positivas y de hecho le pongo el hashtag actitud positiva, vea, que es lo que intento mantener siempre. Dicho esto, eso no quiere decir que no tenga baches, que no tenga momentos malos o momentos de depresión. Así que decidí hablar de eso el día de hoy, o sea, técnicamente abordar el tema de salud mental. Me preguntaban por ahí hace poco, en esa semana de hecho, a través de un comentario en YouTube, que si no me había deprimido. Y de hecho, ese fue el comentario que dio paso a que pensara esta pregunta se repite lo suficiente como para que haga un video de YouTube dedicado al tema. Y la verdad es que sí. Y siendo completamente honesta, he estado ya más de tres años lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de las pupusas, lejos de la cultura que conozco, viviendo sola en un país extranjero, que hasta cierto punto, por ejemplo, Estados Unidos o quizás otros países latinoamericanos, creo que hasta cierto punto sería un poco más fácil, porque compartimos ciertos aspectos culturales. Siento yo, puedo estar equivocada. Pero estando en Japón, estamos hablando de una cultura totalmente diferente, comida totalmente diferente y todo. Entonces, ha sido un reto. No les voy a mentir. Ha sido un reto. No es un reto que sea imposible. Sin embargo, cualquier reto, pues, es difícil. Y ustedes me preguntaban, ¿no te has deprimido? ¿No has tenido momentos de depresión? ¿Y qué has hecho cuando los has tenido? Si es que los has tenido. Y la respuesta es sí. He tenido días difíciles. He tenido malos días. En los que he llorado, en los que he querido regresar. O sea, en los que básicamente he tenido como un ataque de pánico. O sea, auxilio. Bueno, he tenido esos días. ¿Qué he hecho? Que creo que es para donde deberíamos encaminar esta conversación. Número uno, creo que es importante reconocer lo que estás sintiendo. A veces siento yo que tendemos a minimizar nuestros sentimientos. Es decir, no sé, imagínese en esa situación de beca. Tengo la suerte de estar aquí. ¿Cuánta gente pidió la beca? Yo estoy aquí. No debería sentirme mal. Creo que ese tipo de mentalidad no es justa con usted mismo. Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el sentimiento. Si nos sentimos mal, si nos sentimos deprimidos, si nos sentimos tristes por algo. Lo primero es decir sí. O sea, me siento mal. Me siento triste. Me siento deprimido. Y lo que siento es válido. Primer paso. Segundo paso. Que es lo que personalmente yo hago. Yo intento como desconectarme. Ya sea saliendo con mis amigos. El grupo de amigos que hice. Ya estando aquí en Japón. Que la verdad todos son. O la gran mayoría. Son internacionales. O sea, no son japoneses. Sino que son de otros países. Y todos estamos viviendo en Japón. Entonces compartimos las mismas fuentes de estrés. Estar lejos de casa. Lejos de la familia. Y no tener una relación cercana aquí con nadie. O sea, no tener familia aquí. A quien recurrir. Y etcétera. Entonces compartimos estos aspectos. Entonces salir con ellos. Ir a comer. Ir al cine. Si a veces no se puede. Porque no se puede siempre. Vea la plata. El tiempo. Etcétera. Cocinar algo rico. Comerme algún postre. El azúcar. Aunque no debería decir esto. Pero el azúcar a veces. Era como. O sigue siendo. Este. Un. Una comida de confort. Así como. Ah, me siento mal. Me voy a comer un sorbete. Por eso. Por cierto. Compro sorbetes chiquitos. Para que. Porque si compro un sorbete grande. Pues me lo voy a comer completo. Pequeñito. Vea. Solo para salir del momento. O. Les comentaba también. Que en Japón. Las. Los baños. Tienen. Tina. La gran mayoría. Incluso mi. Mi apartamento. Que es un apartamento muy pequeño. Tiene tina. Porque es parte de la cultura japonesa. Meterte en agua caliente. Como. Como al final del día. De hecho. Los japoneses. Lo hacen todos los días. Yo no lo hago todos los días. Porque. Gasto mucha agua. Y mucho gas. En calentar el agua. Y. Se me disparan los recibos. Pero de vez en cuando. Siempre lo hago. Y cuando tenía momentos. Así de depresión. Momentos tristes. Que sentía que. Emocionalmente. Estaba pasando por un bache. Por un momento difícil. Optaba. También. No sé si no podía salir. Ir al cine. A comer algo. O algo. Entonces me remojaba. Vea. Como le digo a mi mamá. Me voy a remojar. Me meto a la tina. Con agua caliente. O sea. A relajarme. Este. Leyendo un libro. Ehm. Que. Siendo honesta. He empezado a leer. Sobre todo este año. Una vez que termine ya la tesis. Ehm. Durante la tesis. O sea. En años pasados. Ehm. Incluso cuando me daban. Como estos momentos. Ehm. De depresión. De. De auxilio. Vea. Ehm. Alguien que me ayude. No estaba leyendo. No porque no me guste. Me fascina leer. Pero estaba leyendo ya demasiado para la tesis. Ehm. Todo lo que hacía con todos mis días. Era leer. Pero leer artículos académicos. Leer este. Sobre. Mi tema de investigación para la tesis. Leer sobre. O sea. Leer libros. De. De las asignaturas que estaba cursando. Todo el tiempo pasaba leyendo. Entonces. Cuando tenía un momento de. De relax. O sea. De. Me quiero desconectar. De lo que me está pasando ahorita. No elegía leer. Porque decía yo. Ya es suficiente. Leo. En mi día a día. Entonces. Era más de. Ver Netflix. Ver algo en Disney. Ver una película o algo. Ahora. Que ya terminé con la tesis. He vuelto a leer por placer. Y es que estoy leyendo un montón. Y ustedes saben. Vea. Pero. Si leer. No es parte de. Como de su cuenta de estrés. Pueden leer. O si no. Pues se llevan. No sé. En el celular. O algo. Ven videos chistosos de YouTube. O algo por el estilo. Pero. Pero sí. Ahora. Yo no soy psicóloga. Y no les puedo dar. Pues. Un consejo así. Clínico. Pero. Si sienten. Que su tristeza. Su depresión. Su. Su bache emocional. Es. Demasiado. O sea. Demasiado fuerte. Y. Hace cierto punto. Incapacitante. O sea. Que no les deja. Seguir con su vida. Normal. Al día a día. Busquen ayuda. Ayuda. Ayuda puede significar. Al menos en mi cabeza. Sus amigos. Confiar en alguien. Contarle a alguien. Como. Algunos amigos. Si confía en alguien de su familia. O su primo. Tío. O mamá. O mamá. O papá. Hermanos. Confiar en esa persona. Me está pasando esto. Siento esto. Llorar. Si necesita llorar. O sea. A veces. Es necesario. Hace poco. Por cierto. ¿Cuándo fue? Creo que fue este año. Como principio de ese año. Que cuando todavía no había salido de la tesis. Solo necesitaba llorar. No sé si ustedes conocen a Dani. Un amigo que tengo acá. De El Salvador. Nos conocemos desde el colegio. Desde que tenemos cuatro años. Nos conocemos. Entonces. Nos reunimos. Y yo solo empecé a llorar. O sea. Porque necesitaba como desahogarme. O sea. Entonces. A veces. Simplemente. Hablar. De lo que nos está pasando. De hablar de lo que estamos sintiendo. Le damos como salida a ese. A esa tormenta emocional. Y nos ayuda un montón. Si eso. No es una posibilidad para usted. O no se siente cómodo. Confiando con la gente que tiene. Pues buscar ayuda profesional. También es válido. Creo que tenemos como el estigma de. De no. No voy a buscar un psicólogo. Porque no estoy loco. Etcétera. No. Buscar un psicólogo. No es sinónimo de estar loco. Es simplemente. A veces necesitamos ayuda. Lidiando con las. Con los problemas emocionales que tenemos. Y no es para nada algo. Algo que debería ser fuente de vergüenza. En mi cabeza. Según mi opinión. Simplemente si necesitamos un poco de ayuda extra. Pues deberíamos buscar un poco de ayuda extra. Pero sí. Sepan que no están solos. Si la gente que ustedes siguen a través de redes sociales. Lo único que les causa es envidia. Ay mira fulano. Mira mengano. Todos los videos que sacas. Está feliz. Está comiendo. Está conociendo. Está viajando. Está lo que sea. Sepan que esa persona que ustedes están envidiando a través de redes sociales. Que si bien es cierto tiene un lado de su vida extremadamente positivo. También tiene días malos. Muy probablemente tiene días malos. Que no los comparte por obvias razones. Entonces sí. Todos tenemos días malos. Todos tenemos momentos de depresión. Momentos donde no nos sentimos al 100%. Y no solo son válidos. O sea nuestros sentimientos en estos momentos son válidos. Sino que también tenemos que reconocerlos. Abrazar esos momentos. Es decir es normal que me sienta así en estas circunstancias. Y buscar algo en lo que darle salida a eso. Ya sea con sentirse un poquito con un baño en agua caliente. Con hacerse una comida rica que normalmente no nos preparamos. O ir a comer a algún lado en un restaurante una comida rica que normalmente no nos consentimos de esta manera. Creo que es válido y una forma sana como de despejar ese momento. De lo que sea que te está causando ese estrés, esa depresión. Entonces dejarlo ir un momento. Consentirte, o sea cuidarte a ti mismo. Y luego decir con ya fuerzas renovadas. Bueno ahí voy otra vez vea. Porque normalmente la fuente de estrés no desaparece. Simplemente necesitamos recargar pilas para volver a tener la fuerza de enfrentarlo. Pero sí, he tenido momentos difíciles. Más de lo que quisiera admitir. Pero se puede. Si quieren mandarme un mensaje privado al respecto. No les prometo nada. Porque honestamente el inbox del Instagram se me llena muy fácil. Entonces se pierden los mensajes. Pero si tienen la confianza de dejar un comentario público en el video. Creo que me es un poco más fácil revisarlo. Pilas adelante. Si hay algo en lo que les pueda ayudar. Díganme con gusto. Si puedo con gusto. Si necesitan como detalles. De alguna de las estrategias que les he compartido. Tal vez un ejemplo específico para no sentirse tan solos. Yo lo puedo compartir. No se preocupen. No estén solos. Que estén bien. Les mando abrazos gigantes. Gracias por estar pendientes siempre del YouTube. El próximo sábado. Sí, sábado. Es el 18. Vamos con el blog. Y después de eso me tomaré una pausa en YouTube. Porque como ya les había comentado. Me voy de vacas. Así que pendientes de las redes sociales. Se los dejo aquí abajo. Arroba Lili Quant. Pero específicamente el Instagram. Creo que es donde voy a estar más activa. Y les voy a estar publicando los lugares donde vaya. Que por cierto estoy bien contenta. Bien emocionada con ese viaje. Pero bueno. Les mando buenas vibras. Un gran beso. Que estén bien siempre. Y cualquier cosa que sientan que yo pueda ayudar. De cualquier manera. Que les pueda dar como un granito de arena. Cuenten conmigo. Que estoy. Chao. 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 Gracias por ver el video.